Los talleres del CITRAMS y espacios para boletería serán construidos en más de 28 mil metros cuadrados en terrenos de Fena de Sal, considerado patrimonio cultural, porque allí están las antiguas estaciones de trenes de San Salvador. El viceministro de Transporte confirmó que 28 mil 213.69 metros cuadrados de una parte del terreno de Fena de Sal ubicados en el final de la avenida Peralta en esta capital serán utilizados para la construcción de talleres y espacios del CITRAM. El año 2003 fue hecho el estudio de prefactibilidad y pagado por ese gobierno desde ese momento definió que la terminal de integración de Soyapango estaba contigo a Plaza Soyapango y en el caso de Patios y Talleres estaba en la antigua estación de Fena de Sal. El funcionario confirmó que ya existe una solicitud de la cual ya tienen conocimiento la Secretaría de Cultura de la Presidencia y Ferrocarriles Nacionales de El Salvador, Fena de Sal. Ya está solicitado, hay una comisión de trabajo entre la Secretaría de la Cultura, el CEPA, el Ministerio de Obras Públicas y es un tema que ha venido avanzando desde hace bastante tiempo. Solo tenemos el conocimiento del interés pero todavía no hay nada formal. No hay nada escrito. No hay nada escrito todavía, solo se ha mostrado el interés del área que necesitan. Estamos trabajando en una solución que toma en cuenta la ley, por supuesto, y que toma en cuenta el proyecto de CITRAM. El terreno que será intervenido para el proyecto de desarrollo conserva, no obstante, sectores como el paraguas de la estación del ferrocarril que datan de siglos atrás y bodegas consideradas patrimonio cultural. El error más grande que pueden cometer es un patrimonio cultural y ahora quieren destruirlo, más de lo que ya destruyeron el país. Las autoridades de los tres entes involucrados están conscientes que el patrimonio cultural debe mantenerse intacto, por lo que buscarán alternativas para no afectarlo. Lo va a permitir en el sentido que respete la ley de patrimonio, los diferentes artículos. Bueno, se va a construir patios y talleres, pero por supuesto protegiendo, como yo digo, los bienes culturales que así han sido determinados. Esto nosotros lo necesitamos para futuros proyectos ferroviarios que sirven para los corredores de donde se va a estar movilizando el tren. Pero este paraguas de estacionamiento del ferroviario es un patrimonio cultural, esto no podría ser tocado. No podría ser tocado porque es de las primeras construcciones que están desde que se inició el ferrocarril en San Salvador. Las autoridades aún no fijan una fecha de reunión para discutir cuándo iniciarán los trabajos de la construcción de los talleres del CITRAM. Porque deberán trazar nuevas mediciones para no afectar el patrimonio cultural. Fidel Tolosa para Tele2.